Hoy por el mundo, yo no olvido, yo siento pena y siento amor Hoy encantan más de mi pasado, soy de las almas que olvido de hoy Tuve mi cariño que fue en mi vida, fue mi locura y mi adoración Pero más grande fue mi tormento, cuando tu mente me abandonó Hoy la gente está muy bienvenida, si quiere irse, no hace más Hoy vengo en otras, otras de otras, hoy en la que sea, aunque es igual Yo no soy de esos que al verse solo, piensan matarse o vengar su amor Por el contrario, yo la bendigo, ese amor que una vez me dio Un día con otro yo la encontrará, y me llegará pidiendo amor La perdonará, que al fin sería lo que en mi vida, la zorla son Hoy la gente está muy bienvenida, si quiere irse, no hace más Hoy vengo en otras, otras de otras, hoy en la que sea, aunque es igual Hoy la gente está muy bienvenida, si quiere irse, no hace más